Derecho Derecho Uwi na kami Walang show Tinatuloy ang show Okay lang nag-antay Wala palang show Derecho na dami pa rin tanga Derecho Derecho Ngayon na lang ulit ako Nakapasyal dito sa Marina Bay ng gabi Dahil laging gizish Wow Wow Derecho 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 ¿Cuándo es el loyón? 15 ¿Cuándo es el loyón? ¿Cuándo es el loyón? Damingo a un montón de shows y no hay show ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Ang ganda! ¡Ang ganda ng mga Christmas tree! ¡Ang ganda ng mga Christmas tree! ¡Yan ang mga! ¡Hadi natin to na-pasyal dito! ¡Hadi tayo nakapunta kanina! ¡Oh, I wouldn't think they saw the Christmas tree! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Ambi palang Christmas tree kanina! ¡Hadi kami nakarating dito! ¡Wow! 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 ¡Hadi kami nakarating dito! ¡Hah! ¡Hadi kami nakarating dito! 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 Mamá mí mujer ¡Ah! ¡Mamá! ¡Here's el último! Tranquilo ¡Cantar a ti! ¿Le dije que lo atras? No ¡Cantar a ti! ¡Qué bonito! ¡Oh, no, no, no! ¡Pictúre nada! ¡Oh! No, 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 no! ¡Qué bonito! soy yung di kami nakarating kanina dito mas maganda sana to kung kanina wala pang ilaw mas maganda ngayon na may ilaw nagpicture-picture pa yung kasama ko parang walang curfew nagpicture-picture pa no fireworks na and marina bay on disember 31 wala walang fireworks na yung new year oh my god wawa sabagay okay lang hindi naman nalunong fireworks mas yung masyadong crowded siksikan pagkatas ng fireworks mas magandang mag-stay sa bahay wala rin fireworks sa ano walang fireworks sa 31 ayun no nakalagay wala kasi hindi tayo nagpunta rito hindi sa 31 yun yung fireworks na sinasabi di ba sabi ko punta tayo dito kanina kaya lang nagtambay-tambay na tayo dun sa gilid mas maganda sana yung picture nito kanina kahit may virus ang daming tao kahit may virus ang daming tao kung pumunta tayo dito kanina na picture-picture natin to wala eh willing-willy tayo dun eh willing-willy sa ano eh ito yung sinasabi ko na upu-upuang kanina dito tayo magtambay okay lang yan na-enjoy naman dito na nag-expect tayo diba oo ang daming nag-expect pero hindi tinag-try nila eh nag-error talaga namamatay-matay pero wala na yan nagsipag-uwian na yung iba oh uh aw 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 go bina dira m nan wang u u ta waaaa waaaa waar 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 r nano